Sus ojos eran vírgenes En su aldea había visto Las noches de diciembre Y ahora en el fondo del valle Miraba la ciudad Era de noche la niña alzó la vista Y el cielo estaba limpio No, no, no Creyó que las estrellas se habían desprendido Creyó que las estrellas se habían desprendido Creyó que las estrellas se habían desprendido Sus ojos eran vírgenes En su aldea había visto Las noches de diciembre Y ahora Y que en el fondo del valle Miraba la ciudad Era de noche la niña al sol a vista Y el cielo estaba limpio Era de noche la niña al sol a vista Y el cielo estaba limpio Pensó que las estrellas se habían desprendido 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 El buen gusto en la improvisación Germán Giordano en la guitarra eléctrica La guitarra eléctrica Pensó que las estrellas se habían desprendido El sax de Arturo Chiquet La guitarra eléctrica La guitarra eléctrica Pensó que las estrellas se habían desprendido Vamos a escuchar esta innovación que es meter un chelo En un riquísimo ritmo de songuito Venga Paulito Alvarado La guitarra eléctrica La guitarra eléctrica Pensó que las estrellas se habían desprendido Maynor García de los cueros La guitarra eléctrica Pensó que las estrellas se habían desprendido El corazón deléctrica El corazón del ritmo Leonel Franco en la batería La guitarra eléctrica La guitarra eléctrica Gracias por ver el video. Quiso que las estrellas se habían desprendido El maestro del piano acústico y de los sintetizadores y los efectos, Roberto Estrada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiso que las estrellas se habían desprendido Le dicen el poeta del bajo, se llama Rolando Duviel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiso que las estrellas se habían desprendido Quiso que las estrellas se habían desprendido Era de noche la niña, el sol atristaba y el cielo estaba limpio Era de noche la niña, el sol atristaba y el cielo estaba limpio Quiso que las estrellas se habían desprendido Quiso que las estrellas se habían desprendido Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. ¡Suscríbete al canal!